Desde el mirador de Budia. Está justamente detrás de la iglesia. Tenemos una vista bonita de lo que es el pueblo. De allí se ve el cañón de donde vengo, que es del pueblo de Durón. El cañón que ha formado por donde pasa el Arroyo de la Vega. De allí en el horizonte, por allí se encuentran las famosas tetas de villana, que tengo pendiente de subirlas. Vamos a continuar hacia el pueblo de El Olivar.